Hola hola amigos, pues el día de ayer pudimos ver algo increíble del lado de famosos, y es que pudimos ver que ganaron el premio del tablero del dinero por lo que Jacobo decidió mandar a Dailin para que eligiera las estrellas, por lo que la famosa hizo algo increíble. Y es que dejó un récord para los próximos hexatlón, ¿pero en qué consiste este récord? Pues en primer lugar logró un total de 100 mil dólares, acumulado me parece que 140 mil dólares, y es que en segundo lugar lo hizo sin cometer ningún error, es decir, eligió todas las estrellas verdes o doradas, sin sacar ni una estrella roja, la verdad algo increíble, por lo que inmediatamente han sacado un nuevo rumor, y es que sacaron justamente una imagen donde se le puede ver una caja dentro de su traje, por lo que comenzaron a mencionar que la producción les daba instrucciones de cuáles números elegir, para que de esa forma no cometiera error alguno. Pero es tiempo de aclarar este rumor, y es que esta caja es más bien un micrófono para que podamos escuchar a los participantes, es decir, si vemos a los participantes sin ningún micrófono en la mano, pues la producción les pone un micrófono en la parte del traje para que de esa forma solo escuchemos las voces de los participantes y no todo el ruido que rodea en las pistas. Este tipo de micrófonos también los podemos ver en la conducción de programas matutinos, donde pueden andar sin el micrófono grande e incomodo, solo se lo ponen en una parte de la ropa y de esa forma podemos escuchar nada más la voz de los conductores. Eso es lo que me imagino que es, de verdad que no creo que la producción haga algo tan descarado como ponerle un audifono y decirle las respuestas, es más bien un micrófono para que los podamos escuchar, pero me encantaría escuchar sus opiniones respecto a esta situación, ¿creen que la producción se atreva a hacer algo así? Recuerden decírmelo en la cajita de comentarios, no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.